Mami I know I look cute, but that shit's ugly Baby, I'm straight but I'm on a block I like hanging out with jeans but I'm on a car I got no time for love, I just wanna fuck Y otra más que se me ha vuelto a equivocar Ellas dicen que yo sé pa' mí Pero no conocen mi forma de vivir Cuando me vean lo mío se va a morir No sabe lo que hay alrededor de mí Es que ya me ven guapo y limpio Y no se hacen cuenta de cómo lo vivo Me ve de traje oliendo bonito Y habla mi brody con siete delitos Si es que cuando quiero to'y el brinco Si me llama el brody me dice que hay lío Los ojos te cambian, se te nota el frío Me dijo mientras me montaba en un Clio Mi es ma brody, ya tengo shorty, dispara like Bobby No quiero amor y no manda mi phone Y solo si quiero si me debes money I'm so lovely, la verdad es que esto de menos tu buye Me mandan nudes, a mí no me influye Te vas con otro y a mí no me influye Ya tengo temas pegados en Youtube Y es que yo soy así Ando posteado junto a mi GCC Me gusta estar en la street Rodeado de caras que dicen vete de aquí Rolling around with me Rolling around so clean My shoes like leading Running around with you Tengo flujo en la marca y te llevo allí Ya no tengo tiempo pa' arrepentimiento Entro, cojo todo y vuelo Corro curvo y casi vuelco Ella me dice pisa el freno Baja ma' que yo acelero Tengo que estar el primero Estoy vistiendo fashion pa' estar en el ghetto Baby I'm sweet but I'm on the black I like hanging out with jeans when I'm on the sky I got no time for love, I just wanna fly Y otra marca se me ha vuelto a equivocar Ellas dicen que os es pa' mí Pero no conocen mi forma de vivir Cuando me vean los míos se va a morir No sabe lo que hay alrededor de mí Y es que ya me ven guapo y limpio Y no se hacen cuenta de cómo lo vivo Me ve detrás y oliendo bonito Y hablo a mi brody con siete delitos Si es que cuando quiero doy el brinco Si me llama el brookie me dice que hay lío Los ojos te cambian, se te nota el frío Me dijo mientras me montaba en un clío Mamacita, it's night to me, yeah I wanna see, yeah I wanna feel, yeah Mamacita Tú tan bonita con ese morenito Y tienes esa boquita Pero yo estoy puesta para hacer lo mío No quiero drama, yo no quiero lío Pa' qué pasar pena si puedo ser rico Mi ganga sigue negoteando en perico, perrico, perico Tú de mis pinas se aleja a tu hocico Quiero una baby que me corte el pico Todo diamante es beat I look like frigo Baby I'm shootin' boy you hold the trigger Yo lo canto y mi baby mueve el trash Sexo en la puerta de atrás Contigo siempre quiero más Siempre dice dónde vas Hacer money quiero cash Don't fuck it I'm front of black I'm dribbin' coupes when I tap Baby I'm sweet but I'm on a plaque I like hang out with demons when I'm on a cart I got no time for love I just wanna fuck Y otra marca se me ha vuelto a equivocar Ellas dicen que yo sé pa' mí Pero no conocen mi forma de vivir Cuando me vean los míos se va a morir No saben lo que hay alrededor de mí Y es que ya me ven guapos y limpios Y no se hacen cuenta de cómo lo vivo Me ve de traje y oliendo bonito Y hablo a mi brody con siete delitos Y es que cuando quiero doy el brinco Si me llama el block y me dice que hay lío Los ojos te cambian si el te nota el frío Me dijo mientras me he montado en un clio ¡Suscríbete al canal!